Bueno, vamos a seguir adelante. Esta es una chilena que hizo mi compadre Nazario Damián para todos aquellos o aquellas que se van al otro lado pensando que van a ir a recoger los dólares con pala y ya que están allá se dan cuenta que está cabrón para ganarse unos cuantos. Esto se llama La Morena. Este pasito se llama Mamá, desclávame. Anda brava la morena, dice que se va pa'l norte porque quiere cosas caras y aquí no hay quien se las compre. Anda brava la morena, ya se va pa'l otro lado porque el marido le daba huevo y chile machucao. Negra sin tu amor no me hallo, nada, nada me divierte mejor que me falta un rayo que yo deje de quererte, negra. Estando en el otro lado trabajaba muy poquito tenía muy poca cadera y los pies muy delgaditos nunca tuvo un buen trabajo, aunque usted no me lo crea porque no sabía hacer nada y además era muy fea. Negrita, cuerpo de cuija, patita de sanatilla eres buena pa' la cama y mala pa' hacer tortillas conmigo ya la hiciste negra La morena arrepentida le dijo a la paisanada Júnteme para el pasaje y me regreso a la chingada La morena arrepentida le dijo a la paisanada Júnteme para el pasaje y me regreso a la chingada Morena, que andas haciendo Regresate pa' tu tierra Que no haya rollos de caldo y ni palos de memela Morena, que andas haciendo Regresate pa' tu tierra Que no haya rollos de caldo y ni palos de memela Que andas haciendo, prima Regresate pa'l rumbo Ya regresó la morena con su cara de derrota Y el marido que tenía en la casa ya tiene otra Ya regresó la morena con su cara de derrota Y el marido que tenía en la casa ya tiene otra Morena, que andas haciendo Regresate pa' tu tierra Que no haya rollos de caldo y ni palos de memela Morena, que andas haciendo Regresate pa' tu tierra Que no haya rollos de caldo y ni palos de memela La morena Gracias